Pero vamos, metodología es tan sencilla como ir a las fuentes y buscar imágenes, si hay imágenes, tener algo en la que estés moviéndote y bibliografía toda la que puedas, ¿no? Pero vamos, a mí en concreto es una parte del trabajo que me encanta, o sea, toda esa parte del trabajo de campo, de bucear y tal, esa parte ya muy fascinante, vamos, impuestar meses y me la pagan, impuestar meses y meses a lo que no te lo pagan. Es que normalmente los guionistas somos gente y en general nos gusta mucho leer, entonces, a mí me pasa que si tengo que escribir algo de época, lo primero que hago es comprarme libros, muchos libros, entonces los amontono, me podría estar leyendo seis meses, entonces es absurdo. O sea, llega un momento que dices, no, entonces yo, por ejemplo, una cosa que siempre les recomiendo a mis alumnos cuando tienen que hacer algo histórico es documentarse muy poco antes de escribir lo que sería el escrito de la historia y luego bucear en la documentación para justificar las cosas que han inventado, porque realmente vivimos en un momento, afortunado, yo creo a los que me gustan estas cosas, que la documentación es un proceso interminable, entonces, a veces puede convertirse en una razón para no escribir. No es que me estoy documentando ya, bueno, pero es que hay tantos matices, claro, procrastinando totalmente, hay tantos matices sobre, hay tantos buenos libros publicados sobre cualquier momento histórico, y hace poco estaba con la historia de terror en la Segunda Guerra Mundial, y me encantan las historias de prisioneros de guerra. Claro, te pones Amazon, vamos a mirar cuántos libros hay, 200, te dan ganas de ruedos todos y dicen, mira, es azul, no se puede. Entonces, al final, yo creo que siempre es recomendable tener un conocimiento básico de la época, crear un esqueleto de la historia y luego, cuando te documentas, ir a por temas específicos y concretos, por más que falta saber cómo eran, yo hace poco estuve visitando una prisión medieval, pues cómo eran las prisiones medievales, que jamás lo podríamos hacer, mira, esto es gracioso contarlo, porque en realidad yo tengo mucho problema con lo histórico, porque la historia que contamos es una milonga, es una mentira. O sea, si la gente viera, por ejemplo, yo ahora acabo de estar en la serie de Alatriste, si la gente viera cómo era el Madrid del siglo XVII, ríete tú, una película de Monty Python, de los caballeros de la mesa cuadrada. O sea, lo que ocurrió realmente en la historia que tomamos como punto de partido para la serie sería inadmisible para un espectador contemporáneo. O sea, la gente cagaba en Palacio. Entonces Velázquez iba allí recogiéndolo detrás de las cortinas y lo echaba. Era uno de sus trabajos. Una de las cosas que hicieron como homenaje al duque de Buckingham y al futuro soberano inglés, cuando vinieron a España a buscar a la infanta, hicieron una procesión para convencerles de que tenían que ser buenos católicos. ¿En qué consistía la procesión? Pues pusieron a unos sacerdotes, dándose así, cilicio, hiriéndose, sangrando como cerdos, y como detalle, para que vieran hasta qué punto, el católico español era apasionado, les pusieron unos huesos de muerto en la boca. Entonces, tú imagínate delante de lo que sería el Palacio Real a estos sacerdotes, dones de cilicio y sangrado. Bueno, imagínate, los ingleses horrorizados, diciendo, vaya...